Sanidad deja cada mes a 60 inmigrantes sin cobertura médica en la comunidad valenciana. Es la denuncia del Observatorio del Derecho Universal a la Salud. El gobierno ya había dado un dato brutal. 900.000 inmigrantes ya no tienen asistencia. Y ahora, Médicos del Mundo denuncia que en 7 comunidades les piden dinero cuando van a urgencias. Facturas que llegan a los 18.000 euros. Los afectados por la reforma sanitaria van en aumento. Según el Observatorio del Derecho a la Salud, 60 personas se quedan sin atención médica cada mes en la comunidad valenciana. La mayoría inmigrantes. Para intentar frenar esta situación se han reunido hoy con el director de asistencia sanitaria de la Generalitat. Es una sensación positiva en la línea de que hay preocupación por los casos que sufren. Se van a poder poner acciones para conseguir que todo paciente sea asistido. 900.000 inmigrantes se quedaron sin tarjeta sanitaria con la entrada en vigor de la nueva ley. Desde entonces, para ser atendidos por un médico, les obligan a firmar un compromiso de pago. Nur es marroquí sin papeles. Se desmayó en el metro. La llevaron en ambulancia al hospital. Y por eso, dice, le cobraron 122 euros. No es una facturación. Es una multa porque tú has ejercido tu derecho más legítima de sentirte mal y ir al hospital. Es decir, oye, me siento mal. Estas son algunas de las facturas a las que ha tenido acceso Médicos del Mundo. Son más de 140. Algunas de hasta 18.000 euros. Según este colectivo, siete comunidades españolas facturan a personas sin recursos por la asistencia prestada. Es una situación injusta, discriminatoria, que atenta contra un derecho fundamental y básico de las personas, el derecho a la salud. Aragón, por ejemplo, asegura que solo factura a los inmigrantes que tienen capacidad para pagar. Mientras que Baleares ha reconocido los cobros en urgencias, cuando esa atención debe ser gratuita para todos. Según la cadena SER, el gobierno Baleares lleva un año sin asignar médicos de cabecera a ciudadanos sin recursos, antes incluso de que entrara en vigor el decreto ley. Tenemos una línea roja y la línea roja, desde luego, es la garantía de la sanidad pública universal y gratuita y de la educación pública universal y gratuita, sin ningún tipo de dudas.